Real de Nuna, Sacualpan, Estado de México Un hermoso pueblo con encanto Producciones, mi vida, esto fue Y escuche lo que le digo Ahora, amor sincero no hay más Esta tristeza mía, esta pelata negra La llevo dentro de mi alma Dentro de mi corazón Y es que nadie logrará Quitarme de recordar Lo que siempre me decían Suplicante me pedía Mira hijo no te olvides Del amor, de tus amores Nunca me hagan nada Para tener un gran delado Búscate un amor sincero A cariño a tus hermanos Con mi tristeza Es por eso que vivo Vagando en el mundo Penando Por el amor de mi madre En vida se ama Y cuando muere Se recuerda con el corazón Tres, kindle de El amor, de tus hermanos Y ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio, ni la estrella que alucinaba mi camino. Es por eso que vivo vagando en el mundo penado, con mi tristeza. Es por eso que vivo vagando en el mundo penado, por el amor de mi madre. Es por eso que vivo vagando en el mundo penado, con mi tristeza. Es por eso que vivo vagando en el mundo penado, por el amor de mi madre. Con mucho amor, respeto y cariño para nuestro hermoso pueblo de Sacualpan y todas sus comunidades. En especial para todos mis amigos, familiares y paisanos que radican en el extranjero o en otras partes de nuestra república mexicana. Suscríbete a nuestro canal en Facebook o en Youtube, para seguir recibiendo la notificación de nuevos videos de Sacualpan. Video cultura y turístico sin afán de lucro, ni el deseo de dañar a terceras personas, compositores o intérpretes. Con fines recreativos y de entretenimiento. Si te gustó este video, compártelo con tus familiares y amigos, para dar a conocer a todo el mundo, a nuestro lindo y querido pueblo de Sacualpan. Con fines recreativos y turístico sin afán de lucro y turístico sin afán de lucro.